No te vayamos, pero dísela. Vamos a meter cartas. 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 Vamos a revolver las cosas. Las mezclamos de esta manera. Y las mezclamos de esta forma. Están bien mezcladas, amigos. Vamos a hacer esto. Esto es muy acoso, ¿eh? Esto es muy acoso. Con flow, con flow. Se eleva la primera carta. Tarta. El Siete de Diamantes. Ahora, ¿recuerdas tu carta, amigo? Puedes escribir una carta de la bolsa. ¿Recuerdas tu carta? Oye, mi bolsa es invisible. Verga, eso no tiene bolsa. ¡Hice un pedo! Sí, sí, tiene una bolsa. ¿Recuerdas tu carta? Puedes escribir una carta de la bolsa de atrás, mira. Esta... ¿Está corto, Ramón? Pues sí. Ya, Fermín está listo.